¡Esto es el final! Pero no tendría idea de a quién poner debajo, a lo que voy es que es muy difícil clasificar a los personajes por el trato que la obra le da a la fuerza, no parece tomárselo muy en serio, sino que funciona más bien con la épica, con los rumores sobre las fuerzas, con la exageración para fortalecer a un personaje. Y es que me pregunto si realmente importan los niveles de poder, por ejemplo vimos a Bagi acabar con 50 personas estando apuñalado, a Draken terminar con 100 miembros de Black Dragons, en términos de número Draken es más fuerte que Bagi, pero si lo pensamos Draken también fue apuñalado y Draken no pudo mantenerse en pie o pelear con un puñado de personas en Moebius, mientras Bagi acabó con varios. ¿Esto significa entonces que Bagi es más fuerte que Draken? Y si le sumamos que Draken tiene una fuerza física natural pero Bagi entrenó con Mikey de pequeño, ¿dónde queda todo esto? Como ven hay comparaciones difíciles de hacer. Si seguimos con los ejemplos de épica que rodea a un personaje hay varios más. A Benkei emergiendo de una batalla sanguinaria contra quien sabe cuántas personas, a Senju diciendo que puede encargarse de 100 personas ella sola, y yo le creo. O a 6 miembros de Touman con 12 o 13 años, ir y vencer a la novena generación de los Black Dragons, que no tiene un número específico pero los aseguro que eran más de 6. Tokio Revenger juega a deformar esta idea de niveles de poder. Sin ir más lejos, el reciente descubrimiento de que Takemichi es fuerte y verlo pelear uno contra uno contra Kakucho, destruye cualquier lista hecha hasta el momento. Porque si Takemichi puede contener a Kakucho, no digamos ganarle, entonces lo pone por encima de Chifuyu, Inupi y el Ogro Azul, que fueron barridos por este Entenjiku. ¿Lo pone cerca de South incluso? Otro ejemplo es Payan en Moebius, habíamos visto que no pudo mover a Mikey golpeándolo repetidas veces, y lo aguanta en Jigumitsu ya dice que es mucho más fuerte que él, y lo demuestra, one-shoteando a Madarame. Claro que no es parámetro de nada este muchacho, pero entienden a lo que voy. Lo mismo pasa con Angry y su Ogro Azul, apareciendo para ser más fuerte que cualquiera, destruyendo a Rindou, Ran, Mucho y Mochi, pero claro, mucho menos que Kakucho. Y recordemos que nos habían mostrado que Mochi había acabado con los gemelos Kawata en el pasado. Mochi también estaba peleando uno contra uno contra Mitsuya antes de ser interrumpidos, y parece que no le iba tan mal. Cada personaje parece ser presentado con una épica para que en nuestra cabeza lo pongamos a un nivel específico de poder determinado para después ser aniquilado. Piensen en lo que pasó con Hadma. Su primera aparición es cuando detiene el golpe de Mikey, entonces pensamos, Hadma es igual de fuerte que Mikey. Después lo vemos pelear en Valhalla, y si bien está bastante parejo con Draken, es arrojado lejos con un golpe. La finalización de este combate se verá mucho después en Tenjiku, donde veremos a un Hadma rendido. No sabemos cómo o por qué, simplemente vemos que Draken ha ganado. Y yo creo que, si bien hay una estructura de fuerza, capitanes deberían ser más fuertes que los vicecapitanes, con algunas excepciones, y los presidentes o comandantes de las pandillas son el jefe final. Son quienes llegaron ahí gracias a su fuerza y el principal enemigo a ser derrotado. Como dice Mikey, si el capitán cae, caen todos los demás. Las peleas y los personajes se moverán y decidirán por razones internas, por su manera de ver las cosas. Por ejemplo, la pelea de Coco e Inupi en Tenjiku, no pelean por quién es más fuerte, sino por tratar de salir de un círculo de dependencia del pasado. La pelea queda inconclusa, no importa quién ganó o perdió, sino que Coco se ha librado del recuerdo de Akane, lo mismo para Inupi. Piensen en Hakai y Taiju en Black Dragons. Taiju representa la fuerza bruta y el control. Hakai golpea a su hermano y después es golpeado de nuevo. Más tarde la pelea sigue, pero es interrumpida. El golpe de Hakai implica que es más fuerte que Taiju, eso no importa. La importancia está en que pudo reaccionar y salir del control violento al que Taiju lo sometía. Lo mismo para Takemichi y su golpe. Implica que, aunque haya una pequeña oportunidad de cambiar las cosas, esa oportunidad debe tomarse. Por más mínima que sea, porque la otra alternativa es no hacer nada, mirar para otro lado, mantener el rostro limpio y sano, pero destruirse por dentro. Si seguimos con nuestro protagonista, en esa pelea en el estacionamiento, Takemichi es más fuerte que Kisaki. ¿Acaso importa eso? Lo que nos llevamos de esta batalla es ver salir la frustración de Takemichi por todo lo que pasó, contra Kisaki que está tratando de mantener el control de todo esto. Vemos lo cerca que estuvo Takemichi de apretar el gatillo y matarlo. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si Hina y Maiki no aparecían tan cerca del borde y salvado por las dos razones de toda la obra? Hina y Maiki. Incluso su propia fuerza en esta última batalla, más allá de discutir si siempre fue fuerte o no, no importa el nivel de fuerza. Lo que importa es que ahora Takemichi se puso en ese lugar. La batalla interna de verse como un perdedor la ganó con ese golpe a Kakucho. Por ejemplo, la ya mencionada derrota de Hanma con Draken. No importa que Draken haya quedado por encima de Hanma, porque la derrota de Hanma no es esa. Su verdadera caída es ver la muerte de Kisaki. Eso es lo que lo golpea más fuerte que cualquier patada. Pensemos en Izana contra Maiki. Una pelea que Izana domina absolutamente, pero que poco a poco va cediendo terreno. No solamente porque su oponente es Maiki, sino porque va siendo demolido psicológicamente. Con cada golpe que él da, del otro lado recibe una propuesta para ser salvado. Un diálogo entre hermanos. Esto es lo que produce su caída y su posterior desesperación. La salvación siempre estuvo frente suyo, pero nunca la tomó. La tan criticada Maiki contra South, por ejemplo, dos capitanes de increíble fuerza. Lo que está en juego ahí fue la humanidad de Maiki. South ya había abrazado esa oscuridad y no le importaba asesinar a alguien. Era un día más. Diversión. Una batalla más para él. Maiki en esta pelea asesina a South y ya nada vuelve a ser igual. A Maiki no le alcanzaba solamente con vencer. Necesitaba matar y dejarse llevar como el mismo South. Casi convertirse en él. Maiki ganó la batalla, pero perdió todo lo que tenía. Al punto que ahora, su propio pasado, simbolizado por la segunda generación de Tauman, viene a salvarlo y vencerlo al mismo tiempo. Tampoco voy a ser un hipócrita y decirles que no me fascina cuando las pandillas se juntan para pelear. Y los combates individuales comienzan a formarse. Hay algunas batallas que me gustaría ver más que otras, pero estoy siempre abierto a sorpresas. Por ejemplo, actualmente tenemos a Akun contra Madarame. Claro que quiero ver a Akun repartir golpes a Xion y si gana a Akun eso lo pondría al mismo nivel de Peiyan, por ejemplo. Eso no importa. Lo que importa es lo que está en juego y lo que puede surgir. La redención de Xion en caso de su victoria. O Akun sintiéndose valioso como cuando precedía Miso. Dos ex capitanes de pandillas que están por debajo del radar. Miremos por ejemplo Mitsuya y Hakai contra los hermanos Haitani. Lo que vamos a ver acá son dos concepciones de hermandad. Los hermanos de sangre que tienen un estilo sucio y aquellos que los unió en la vida y su lema es usa la violencia para proteger a los demás. Cualquier cosa que salga de estos enfrentamientos será hermoso. Y sí, me hubiera gustado que sea Kawata contra Haitani, pero creo que hay algo más extremo reservado para ellos. Si pensamos en el ogro azul y que tiene que llorar para aparecer y que ahora pelea junto a su hermano, puede haber un catalizador ahí. Pero no quiero entrar en un terreno de teorías. Para pasar en limpio esto, sí, está bueno tener una gráfica con poderes y ver quién podría pelear contra quién. Pero creo que siempre las peleas fueron lo externo del personaje, mientras una lucha interna se da al mismo tiempo y es mucho más importante. En cuanto a fuerza, sabemos sin dudas que Mikey estaría en la cima de toda la lista, sea porque se entrenó de pequeño o porque es un genio de nacimiento, por los impulsos oscuros o porque la tensión de la obra lo puso en ese lugar y todo trata de como alguien que lo tiene todo en el mundo de las pandillas, en realidad está vacío por dentro y no sabe cómo manejarlo. Sé que este video quizás no sea del agrado de todos, pero tengo que ser honesto con ustedes y conmigo. ¿Podría hacer un video con los niveles de poder? Sí. Tendría relativamente buenas vistas, como todo video sobre niveles de poder, pero les estaría mintiendo y no quiero hacer eso. Muchas gracias por mirar.